El catéter central de acceso periférico, conocido por sus siglas PIC, es un catéter fino y largo que se introduce en el cuerpo a través de una vena, para la administración de fármacos y nutrientes, así como para la extracción de muestras de sangre. Estos dispositivos están indicados para tratamientos de larga duración. Al tratarse de un dispositivo que está implantado por un largo periodo de tiempo, es muy importante la presencia de unos cuidados muy específicos. Si nos desviamos del protocolo de mantenimiento del PIC puede ocasionar problemas y riesgos en la salud, incluso la presencia de bacterias en el torrente sanitario. Gracias a la aplicación SpacCare vamos a poder identificar los dispositivos que llevan puestos los pacientes, así como todos los cuidados e intervenciones que se hagan sobre los mismos. Gracias a la participación de pacientes y familiares que son los que van a manejar la aplicación en sus propios teléfonos móviles, vamos a poder disponer de todas las intervenciones que se hagan a tiempo real, de manera que vamos a poder actuar ante las desviaciones de protocolos o ante la presencia de cualquier complicación que pueda padecer. Con SpacCare, además de hacer un seguimiento de los dispositivos, vamos a proporcionar una herramienta de formación para pacientes familiares e incluso profesionales de enfermería no familiarizados con la cura semanal que hay que hacer. De esta manera, el paciente ganará en autonomía ya que dicha cura semanal podrá ser hecha fuera del ámbito hospitalario. ¡Para vivir más!